El amor te di, tan un solo beso, y el alma te ofrecí, junto a mis piernas, todos te amaré, tu gran amor sentí, muy tiernamente, los besos te volví, con un sol te amaré. Con un gran amor, con un gran amor, al pasar, al llegar. Y las estrellas son, nuestro alma siempre. ¡Gracias! Gracias. Gracias.